Bueno, pues aquí le damos un objeto Grespenzy, que podemos ver aquí que realmente es un objeto Grespenzy, como hemos estado viendo en lo largo de estos vídeos, veis aquí tenemos nuestro objeto Grespenzy, son varios objetos, son un conjunto de objetos Grespenzy y aquí tenemos el resultado. Entonces tenemos un personaje, que en este caso sería el señor Sombrero, ¿qué ventajas tenemos de hacerlo así? Bueno, pues sigue siendo un dibujo, pero nosotros lo podemos tratar de inventar planos, como estáis viendo, ¿vale? Entonces tiene muchísimas ventajas, lo que hace es poner con esto renderizado, estoy viendo así en plan, para estar pintado bien pintado, eso es para que le dé más, bueno, un poquito más de calidad, pero como vemos, nosotros lo podemos mover como queramos y nuestro personaje, pues nos da mucho juego, entonces me hace la pena, en algunas partes del corto, pues podemos hacer un dibujo de toda la vida, pero si no, pues podemos aprovechar la potencia que tenemos, en Grespenzy, de que toman realmente un entorno 3D, y con el objeto Grespenzy, pues tratándolo como si fuera un dibujo. Aquí por ejemplo, veis, podemos hacer la sofacial, podemos hacer gestos, bueno, está aquí que me ha quedado bien, para que se vea bonito, las partes que hace un poco de cosas así raras, pero puede ser que sea porque no lo estoy vendelizando, tampoco estamos jugando con el flextor de luz, ¿vale? pero esto es el acilado 3D, yo quiero llegar, junto con los entornos de vídeo, que nos va a dar muchos juegos, y mucha calidad en el corto, ¿vale? En principio, ahora os voy a mostrar un trocito del corto, del montaje del corto, no es definitivo, pero bueno, puede ser una forma en la que podría valerlo. Bueno, pues aquí tenéis el resultado, es un HDR de una imagen real, pero que al aplicar un filtro, lo abrimos por ejemplo con Krita, podría abrirlo con G, o si os gusta otro programa, por ejemplo, si os quitamos con Photoshop, cogeis el fichero HDPE, y le aplicáis un filtro, para darle un tono así de pintura, dibujo, o si en este caso, como si fuera pintura al óleo, y aquí pues tenemos el efecto pintura al óleo, vale, también podemos posterizar, en fin, efecto, como contar, de lluvia, muchas posibilidades que tenemos aquí, pero bueno, en este caso, con este efecto eso lo haría. Lo he hecho un poco exagerado, ¿vale?, para que se note que es dibujo, pero podéis darle ya un, podéis regularlo y darle un tono menos, menos exagerado, para que se vea un poco más realista, que se vea pintura, pero no tan, tan, tan ese, pero bueno, lo vamos a dejar así, para que veáis el ejemplo, lo guardamos, eh, ambas veces, tal cual, por ejemplo, aquí tenemos que coger, eh, y vamos a coger nuestro, eh, vamos a venirnos aquí, y, ah, bueno, vamos a ir, mejor trabajamos con, con Shady, que es más cómodo, y vamos al entorno, pero por lo menos para mí es más cómodo, le agregamos, pues, una imagen de entorno, vale, y tan sencillo como, abrir nuestro fichero, que en este caso lo tenemos en, HDF, lo abrimos, y en teoría, ya lo tengo, vale, no sale nada, tengo que caer aquí, para que lo muestre, veis, vale, todo eso, tenemos que ajustar esto, entonces, hay que engañar un poquito al ojo, entonces, podemos hacerlo de forma, lo ponemos aquí, no me voy a la cámara, otro, también de resolución que tenga el HDR, entonces, en este caso, he estado ajustando el monigote, pues, tenemos que volver a escalarlo para, o, acercarlo, si no queremos tocarlo, tenemos que acercarlo a la cámara, vale, para crear el efecto, vale, bueno, lo suyo no es, lo mejor no toca, trabajar con proporciones pequeñas, para que vayamos mucho más cómodos trabajando los ordenadores, cuanto más grandes sean los, todos los elementos, pues, más trozos los va a costar, entonces, es cuestión de engañar un poco, vale, entonces, si aquí yo, le doy al Apply, vamos haciendo bien el efecto de cámara, vale, como no estamos moviendo el personaje, y por eso podemos moverlo, eh, porque el personaje no se está moviendo, está en el mismo punto, que nosotros podemos usar, ya digo, traernos el personaje, de mis, por ejemplo, en este caso, de Misamu, la animación, le podemos marcar, en algunas animaciones, como en el caso de Ander, podemos marcar el punto de que esté siempre, de que la animación sea en el mismo punto, o sea, que no se desplace, entonces, eso es bueno, porque, eso ya vimos en mis vídeos anteriores, cuando estuve explicando lo de Misamu, que se podía hacer, que se desplazara el, 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 nuestro modelo, o, que se mantuviera en ningún sitio, entonces, hay animaciones que se deja, por ejemplo, en el caso de Ander, y, bueno, eso viene bien, porque, como digo, muy cómodo luego copiar y pegar, las animaciones, no tenemos que, si se desplazara el, nuestro modelo, teníamos que estar jugando con, eh, los, al repetir la animación, teníamos que estar jugando con los puntos de, donde se, donde se, donde termina de desplazarse, y donde queremos que vuelva a desplazarse, porque ahí, no nos varía, entonces, tenemos que ir ajustándolo a nosotros. Entonces, así, no tenemos que variar nada, simplemente es copiar y pegar, y luego, ya, una vez que queremos que se desplace, la utilizar, donde queda de aquí, pues yo creo que de aquí, 190, cortamos de 190, más como ejemplo, fal banquet. Esto lo hacemos con este de aquí si queremos Lo podemos mover aquí Esto puede ser una forma rápida de acelerar al principio y después coger la velocidad normal Si lo queramos vamos a ir directamente a la velocidad Y la cámara B Si lo fijáis Cogemos la cámara Y cogemos Y Le doy a play Y directamente Luego aquí podemos cambiar Para que veamos los efectos que podemos aquí usar Por ejemplo Fijaros que podemos ir trabajando Nuestro HDR Le podemos sacar mucho partido Porque nosotros aquí por ejemplo Podemos poner una marca Podemos coger y Enlazar la cámara a marcadores La cámara activa a marcadores Y aquí Cuando llegue a este punto Cuando llegue a este punto Espera Espera Tigo Cuando llegue a este punto Debo Tal vez Darlame la cuarta 170 Aquí podemos hacer otra marca Y aquí podemos hacer otra marca Esto podemos decirle Por ejemplo 300 Aquí creamos Metemos otra cámara Podemos incluso esto duplicar Con shift D Y duplicamos Y aquí tenemos otra cámara y con SET REJEMPLOID la desplazamos y la rotamos para tener otro punto de vista ahora enloje aquí y decirle que la cámara DEFINIT cámara DEFINIT cámara activa definido objeto activo como cámara con G dejándolo con la cámara a nuestro gusto por ejemplo bajarle la cámara para la cámara para la cámara y bien marcador en las cámaras con los marcadores entonces ahora cuando ve, estamos en este plano y ahora podemos hacer un cambio de plano usando el HDR que en cualquier giro de cámara nos muestra todo en cualquier ángulo e incluso aquí vamos a girar la cámara para que no tengas que dar cuenta esto no tiene sentido porque lo estáis haciendo aquí, pero para que veáis el juego que es el juego que nos da aquí hacemos la 10K un ejemplo de aquí aquí hay mucho sentido, pero bueno, delante de aquí podemos jugar como si queremos fijar la vista en alguna parte vale 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 aquí aquí ahora lo vamos a aterrizar incluso para ver el ritmo que lleva porque vemos que queda bien lógicamente aquí si lo haces con mucho la ventana pues luego tenemos que hacer un plano que tenga que ver que acorde aunque este principio pues se nota que está otra vez en el mismo sitio de antes o sea, esto tendría que ser más como jugar más con el HDR como es tan amplio ahí conforme vamos moviendo no tenemos que llevar cuidado con eso porque el HDR nos permite en cualquier posición vale y entonces después tenemos que jugar con eso con engañar un poco a la vista pero que queda bien bueno vamos a realizarlo solamente este pequeño ejemplo para que lo veáis estamos trabajando con un objeto en el Spencer con el tono HD y luego nosotros podemos incluso mezclarlo con con elementos incluso 3D por ejemplo si hay una escalera y queremos simular que suma una escalera realmente pues podemos hacer unos perdaños en 3D y meter eso texturizado y todo para que quede acorde con el decorado o sea que podemos hacer muchas combinaciones para que al final quede bastante bastante bien luego esto hay que tener iluminación meterle podemos meterle iluminación y trabajar con muchas cosas que nos va a dar mucho juego para que cualquier trabajo que hagamos quede como en la mejor calidad posible vale, pues vamos a retenizar y aquí aquí donde están creo que vio bueno, que me hagan cosas pequeñitas lo vamos a lo vamos a renderizar como vídeo pero lo normal es tejas con PNG para que se se corta se hace un tornazo muy renderizado y se corta medio pero perdamos lo que tengamos hecho se pierde si lo hacemos en vídeo mientras que se lo hacemos en PNG pues seguimos por donde nos hemos quedado y todo entonces bueno, pues vamos a poner aquí a ver a ver a ver a ver a ver vale, pues vamos a coger aquí en aquí vamos a hacer render render con HD a ver acertamos y lo vamos a decir en vez de PNG lo vamos a cambiar a vídeo no lo vamos a cambiar de sonido de momento que esto que luego lo hacemos en el montaje y esto lo guardamos como hr entonces son pruebas vale luego ya hay que organizarlo bien si son cosas ya finales para que no se nos pierda la cosa ya lo tenéis que organizar vosotros ya a vuestro gusto guardamos guardamos y vamos a procesarlo y vamos a procesarlo que jugar aquí por ejemplo en el suelo pues le meterle a algún tipo de de sombrita para que la sombra del personaje y hay que hacer muchas se pueden hacer muchas cositas para engañar la vista para que parezca que de verdad el personaje va porque si lo dejamos así pues como que queda muy plano todo digamos que la idea es que vierais el personaje nuestro personaje en el nuestro personaje si lo combinamos con un hdr pues le podemos sacar bastante partido nos puede dar bastantes juegos porque los giros de cámara los podemos aprovechar y los cambios de plano pueden ser muchísimo más vistosos ¿vale? ¿vale? si teníamos alguna duda con respecto a un se ha hecho la animación del personaje todo eso está hecho explicado en videos anteriores ¿vale? el tema sigue explicado si estamos en misano que el personaje no se desplace pues cuando te quede la animación en curso hay una marca que pone que se mantenga en el sitio la animación o que se desplace y ahora lo que más os convenga eso también está explicado en el curso en videos eso es cuestión de que lo vayáis viendo la duración de los videos no son todas las mismas porque dependiendo de la complejidad puesto como algo sencillo que lo único que ha costado más ha sido el tiempo de hacer el filtro que he escrito pero por lo demás bueno es un trabajo que ya teníamos hecho que el personaje ya lo teníamos hecho en este caso este personaje es otro uno de los personajes principales pero que el caso de como se ha hecho es igual que el proceso que se hizo en el video donde se hace lo de la niña es lo mismo la forma de hacerlo es exactamente igual convertimos el personaje 3D en en expensive y el flujo de trabajo puede ser de muchas formas es decir nosotros podemos hacer el personaje completo en Blender y pasarlo a a expensive o podemos coger el personaje en made human y pasarlo a Blender modificarlo y luego pasarlo a expensive podemos pasarlo antes de pasarlo a expensive podemos pasarlo a un programa para hacer la animación si nosotros no queremos hacer no queremos hacer animación directamente la podemos hacer mediante por ejemplo misamos y luego traernos ya nuestro personaje con la animación y ya finalmente lo pasamos a objeto de expensive siempre el último paso es pasarlo a objeto de expensive el proceso anterior pues ya va es modificar realizar desde cero o modificar en función de la fuente de donde traigamos el personaje modelado el modelo puede ser un modelo pero no lo hayan hecho otra persona que nos lo ha dado y nosotros lo adaptamos al estilo de lo que queremos estamos trabajando en expensive en este caso pues tenemos que adaptar todo a lo que son dibujos en este caso yo el estilo es un estilo así tipo como si estuviera dibujado al óleo el personaje incluso también se puede hacer así lo que pasa es que el personaje está sin pintar realmente está embocetado nada más está hecho un boceto un boceto de pintura no la pintura todavía no le he explicado exactamente cómo hacerlo para darle todos los efectos que quede bien vale a ver si me da tiempo ahora que estamos vamos con el tema este de la de Reyes y todo esto aquí en España por ejemplo que celebramos Reyes pues tengo un día libre pues aprovecho un poquillo y lo adelanto un poco vale pero yo lo que quiero que quede claro es el flujo de trabajo puede ser de muchas formas la cuestión es que el último paso es convertir lo que tengamos con la animación con la animación hecha con nosotros por video referencia ya podemos hacer la animación después de tener el objeto de nuestro personaje hecho en 3 peces lógicamente porque si lo rigueamos pues ya nosotros no podemos hacer la animación con el mismo personaje en 3 peces eso también es otra opción o hacer la animación antes de convertirlo a objeto de la especie si estamos haciendo conversiones si estamos dibujando directamente si estamos dibujando a nosotros directamente pues no hace falta es otro flujo de trabajo distinto vale en este caso vamos a ver como quedamos y los dibujos hechos a mano que a lo mejor hay gente que le gusta mucho dibujar entonces aquí no estamos dibujando nada pero si podemos dibujar elementos del entorno el personaje yo no os recomiendo a no ser que que tengáis algo muy en mente diseñado y queréis dibujarlo desde cero y os deis mucha maña dibujando entonces si podéis sacar el partido al dibujo pero si no le vais a sacar más partido si lo hacéis de esta forma porque el personaje va a tener mucha más calidad lo que si podemos es potenciarlo haciendo dibujos de elementos del entorno vale si lo podemos hacer que es lo que podemos ir haciendo cositas de ese tipo bueno en este caso vamos a ver animación procesada y bueno aquí tenemos un ejemplo también de plano y que estamos jugando con los giros de cámara y puede quedar bastante bastante curioso vale lógicamente tenemos que meterle por ejemplo podremos meterle dentro del objeto una parte de ese objeto puede ser un poco de emborronado para que quede como si fuera la sombra lo mismo que vemos que tiene unas manchicas en la ropa de ejemplo así de oscuro como he hecho otras pruebas para ver como cambiaba las distintas tonalidades se puede hacer una que sea como un despliegue de una sombra en el suelo vale y bueno pues esto mismo lo podemos hacer en otros entornos distintos por ejemplo si va pasando por la calle si va pasando coches por ejemplo si estamos trabajando con por ejemplo un HR normalmente no vamos a tener nada de movimiento eso es una imagen fija vale pero por ejemplo si estamos haciendo un un entorno por ejemplo que haya elementos de móviles pues podemos usar la técnica del vídeo el vídeo lo grabamos lo tenemos que grabar en un entorno que quede acorde con lo que queremos por ejemplo si el personaje está andando por la calle pues podemos coger nosotros grabar un un pues como viste en el vídeo donde mostraba como poner el móvil podíamos traer una imagen un vídeo y luego lo convertíamos a un cifrado dibujo vale entonces eso podemos hacerlo para preparar el entorno por ejemplo si nuestro personaje va andando por la calle o por bajar un vídeo lo que pasa es que en internet para encontrar un vídeo que se acople lo que queremos por bajo aspecto un poco más de trabajo pero si encontramos un vídeo que se acople por ejemplo vemos que es una una calle por ejemplo que va pasando coche y en donde podemos acoplar nuestro personaje pues perfecto luego esa imagen ese vídeo pues tenemos que convertir a cualquier programa que en fin que podamos que nos guste o que tengamos en activo en por ejemplo yo uso el que os mostré en el móvil pero bueno ya iré investigando o programas de sobremesa perdón programas para ordenador de sobremesa o portátil pues lleva ese efecto vale para hacerlo más cómodo también para hacer nuestro propio HDR porque eso también nos daría mucho juego esto si queremos personalizar mucho el corto vale pero esto se puede aplicar en muchas cosas es decir esto lo mismo que estamos haciendo un interior podemos usarlo en un exterior un HDR también pero que queremos que haya elementos móviles podemos usar objetos dibujados por nosotros y luego obligar el movimiento también lo vamos a ver haciendo eso por ejemplo metemos lleva no podemos hacer que se mueva o usar vídeos como digo que salgo primero lo que queremos para luego no pasarlo ese vídeo lo pasamos como si fuera dibujo y si lleváis elementos móviles pues da el pego bastante vale pues nada lo vamos a dejar aquí y seguramente el viernes pues subiré una música más a ver si puedo mostraros ya el tema del pintado que es bastante interesante y para la gente que estéis con el especific porque os gusta mucho el dibujo pues bueno haremos dibujos de poco a poco conforme vayamos adelantando el corto porque el corto lo iré montando pero luego iré hacia atrás porque estoy haciendo con el corto de las tres monedas voy siempre hacia adelante luego vuelvo hacia atrás voy añadiendo elementos nuevos vuelvo ahí hacia adelante vuelvo hacia atrás voy añadiendo otros elementos nuevos voy retocando y aprovechando la potencia que tiene Blender a la hora de renderizar por ejemplo el IBI que queda bastante bien en el caso del corto de las tres monedas que es el 3D y en este estamos trabajando en tres pencils pues también aprovechamos las bondades de Blender para ir renderizando renderizando y volviendo hacia atrás añadiendo cosas nuevas y bueno y también luego podemos usar el tema de la composición que eso de momento lo estoy usando y también puede ser un handicap para potenciar y trabajar mucho mejor porque estamos haciendo vale pero bueno como además estamos trabajando con un entorno HDR lo hemos convertido mediante Krita haciendo un filtro para que quede como un dibujo un dibujo y nuestro personaje no está que estaba en en es un borrador a nivel de pintado porque no está correcto hay que pintarlo bien para que sus zumbicas y sus cosas y el estilo que queremos en este caso como si fuera más tipo óleo y entonces ya quedaría perfecto vale pero bueno como veis queda como ejemplo queda bien vale a falta de esos pequeños detalles y luego meter sombras para que parezca que el personaje de verdad está pisando en el suelo y efectos de luz que también podemos usar en Greg Penzi podemos usar efectos de luz meter elementos 3D también podemos potenciarlo más todavía si queremos meter como he dicho antes unas escaleras meter algunas por ejemplo ahí podemos meter elementos 3D por ejemplo como por iluminación para que por ejemplo el candelabro que se ilumine podemos hacer muchísimas muchísimos juegos de engañar al ojo para que parezca de verdad y de verdad bueno bueno hasta el próximo video